¿Qué onda, bandota? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial y estamos en un nuevo juego de Roblox. Estamos en el laberinto del terror y pues estamos aquí. Uy, bueno, es que estamos platicando todos. Estoy con Carlos, estoy con Bri, estoy con Testar y estoy con Frost. Pues bueno, vamos a comenzar una partida. ¿Qué onda, bandota? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos. Obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas Conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Vale, 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 ya andamos acá. ¿Quién nos falta? ¿Testar nada más, no? Testar, para comenzar. ¿Puedo faltarme? Vale, 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 ya estoy listo. Pues bueno, les comento chicos, es la primera, este, primer contacto de este juego de Laberinto del Terror. Y estamos con, con, con amigos aquí. Eh, se pone bueno, es la primera vez, creo que estoy grabando en Roblox con, con amigos en Discord. Ya se fue. Eh, también piensa hacer la de Robile con, con subs, lo cual sería super. Pero bueno, vamos a esperar a testar. ¿Tanto, pacho? Aquí ando, aquí ando, aquí ando. ¿Tanto es por ahí? Sale, ya tengo la linterna, ya tengo la linterna. O alguien lleva una pistola. Alguien, alguien que alumbre y alguien que lleve la pistola, ¿no? Yo no. Ya me quedé sin pilas, creo. Quieren que lleve las pistolas. Yo, 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 yo alumbro. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La flecha, ese indica dónde te encuentras. Es el mapa. Ah, vale, 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 el mapa. ¿Le están disparando? Vale, vale, ve a alguien, ve a alguien, ve a alguien, ve a alguien, por ahí, por ahí algo. Hay que alumbrar. Hay que alumbrar. Uy. Son como calaveras, ¿no? Uf. Dilo, muquete, pues, Chani. Yo no veo nada. Hay screamers. Vale, vale, voy para allá, voy para allá. La parte de abajo, voy para allá. ¿Qué? ¿No? Voy a levantarme. ¿Dónde están? No lo sé. Estamos llegando. Bueno, yo ya voy a la parte de abajo, ya estoy en la parte de abajo. Uy, alguien me está, alguien me está disparando. ¿Qué es esto? ¿Son códigos? Estoy en un lugar donde hay códigos, no entiendo. Enter. A ver. Chicos, acá hay códigos, pero no entiendo. Hay códigos, pero no entiendo. Tiocho, hay algo, ¿no? Una tele. Una tele, ten cuidado. Por ahí te puede aparecer alguien que te va a matar. Aquí los espero, aquí los espero en la bajada. Estoy en la bajada, estoy... Voy a subirle... A ver. A ver cómo están en los sonidos. Tenemos que dispararle. ¡Uh, mira! Vista. F. Ah, oigan chicos, ya vi, ya vi qué pasa. Cuando vamos a la parte de abajo, hay unas como máquinas. Esas máquinas nos disparan. Sí, ya, ya, ya me di cuenta. Las máquinas nos disparan. ¿Para qué lado? Izquierda o derecha, izquierda o derecha. Recarga, recarga. Ah, eso lo otro. Vale, vale, ya estamos acá. Aquí está la bajada, miren, aquí está la bajada. Pero, pero estas cosas disparan. Cuidado, cuidado, eh, cuidado. ¿Qué anda? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, tenemos que pasar rápido. Rápido, tiene que pasar rápido. Ya me mataron, rápido, rápido, rápido. Me dieron. Ah, te tienes que poner esto. Tienes que poner el traje que está ahí para pasar. Sí, tienes que ponerte el traje. Uy, 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 uy. Este vato me mató ahorita. Me sigue una... ¿Pero dónde estás? Estoy perdido, estoy por donde están los mapas. Me sigue una calavera. No hago nada. Ah, un screamer, no puede ser. ¿Qué pasa? Me mató, me mató. Rayos. Es que tienes que ser rápido, tienes que ser rápido. 40. Aquí hay un número 40. Es que creo que es la puerta, pero necesitamos abrir algo. No, no. Un número. Tengo el número 5. Esta no es la puerta. Esta no es la puerta. La puerta del final, yo ya sé dónde está, pero necesitamos seguir todo este... ¿Ves este azul? Tenemos que seguirlo. Estoy perdido, estoy perdido. Ah, ya encontré la puerta, ya encontré la puerta. Ah, caray, qué mala, qué mala. Chicos, ya sé cómo pasar, ya sé cómo pasar, ya sé cómo pasar. ¿Están por la puerta? Tengo un protector. Un protector. No, me lo quitaron, me lo quitaron. Cuidado, Don Zony. No sé, queremos ir, pero estamos esperando a Carlos. Me mataron las torrentas. ¿Mande? ¿Mande? Aquí está Carlos, ya está Carlos. Vamos, vamos, vamos. Ya sabemos cómo llegar. Yo sé cómo llegar a la puerta final, entonces... Va que va. Pueden seguirme. Ok, vamos. Ah, mira, Kirby. Vamos a encontrar primero. Vengan, vengan el mapa. Ajá. Y necesitamos encontrar la tele que está al lado del símbolo amarillo, que tiene como al lado un botiquí. Ah, yo lo vi, yo lo vi, ajá, ajá. Botiquí, bol amarillo y la tele. Sí. En esta tele hay un... Hay un... Un este, ¿cómo se llama? Un pin, una contraseña de cuatro números y tenemos que ir a la puerta que te enseñé, Brisa. Para meter esos números, para que después vayamos a otra puerta para que nos dé la llave. Vale, vale, vale. Yo tampoco entendí. Pónganse la lámpara porque hay monstruos cerca. De hecho, me mató un esqueleto en un... Va que va. Un esqueleto y una... Bien, vamos a seguirlos. Porque la... Aguas, 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 aguas. Es que... Me pares, me pares. Bueno, vamos a poner todas las pistas y consejos que los servidores, los televisores te dan al darle click en el ícono ubicado arriba de cualquier tele. Ahora seguro que no estén en primera persona cuando cliquen los... Vale, vale, vale. Por acá, por acá, por acá, vamos. Por acá, por acá, por acá. Aquí están todos, ¿no? Sí, encontré un botiquín. Sale. No, no, los perdí, los perdí, los perdí por el botiquín. ¿Qué es esto? No puede ser, los perdí, los perdí, los perdí, los perdí. Uy, hay screamers, qué bonito. Ah, no, yo no... No puede ser. No, 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 me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo. Tengo que escapar, tengo que escapar, tengo que escapar Seguimos en el botequín No, 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 corre Cúrate, cúrate, cúrate No puedo escapar, no puedo escapar Yo lo veo arriba a la izquierda Me aparecen los jugadores Ya, de hecho veo a... No los encuentro Ah, rayos No, yo estoy con Brie Y Frost está con Pastor Yo estoy perdido, no, ya me perdí, me perdí Bien, vamos, vamos No alumbra nada Agarren, tienen botequines, estoy en el botequín Y ahora cómo me hago en primera persona Porque no puedo ver como debe ser Con la ruedita ratón Hacia el frente Ah, ya, ahora sí Cuidado, cuidado, cuidado Un, un esqueleto Sale, sale, sale ¿Dónde lo sacan? En el número 2 Ah, lo ves ya, lo ves Vale, 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 vale Estamos cerca, estamos cerca Ah, morí Vale, ¿qué hacemos? ¿Los esperamos acá? Creo que morí Creo que morí Vale, se pone intención Se pone difícil Se pone difícil ¿Los esperamos aquí? ¿O vamos por él? Como gusten Porque yo no me... Se me olvida el mapa Vale, solo ve derecho Carlos ¿Derecho? Déjame ver, estudiar el mapa Vale, vale Es que me complico, el mapa está muy grande Tenemos que ir derecho Tenemos Tenemos que ir derecho hacia acá enfrente, creo Déjame ver Hacia acá enfrente Y después ¿Cómo demonios? Doblar a la... Aguas Izquierda Aguas, aguas Acerca, 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 acerca Uy Por un poco Me dio, me dio, me dio Ay, ay, ay Agarré la onda Creo que es bueno llevar varios Varios botiquines, eh Sí, la verdad sí, eh La verdad sí Solo puedo escoger uno ¿Puedo agarrar uno? Sí, solo puedo escoger Agarrar uno Pero igual Ok Vale ¿Ya están todos? Pacho Ok, ok Ya, ya Aquí estoy Suéltate Me está quitando vida Me está quitando vida Me está quitando vida algo Ok, soy una culero Creo que me dan más miedo los ¿Qué onda? Llegué Los ru... Los ruidos, ¿no? Los ruidos también Vamos dere... Vamos Vamos derecho hacia acá Va, 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 va Vale, vale, vale Hay que estar preparados Hay que estar preparados A ver ¿Por acá? ¿Por acá? Vayan a hacer los controles Y ahora se la izquierda Es cierto Es que ya se... Vamos a encontrar una tele Vamos a encontrar una tele al fondo Vale, vale Recuerden que como en las películas de terror Si nos separamos Morimos No hay que solo Briggs, Briggs, búscanos Perdón, testar Búscanos La lógica de que nos separemos justo ahora Sí De hecho Nos vamos a separar cuando lleguemos a la puerta Aguas, aguas, nos siguen, nos siguen, nos siguen Ahí está, ahí está Ya, 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 ya Tranqui, tranqui Vale, vale, vale Vale, vale, vale A punto de morir Vamos, por favor Se cae Se siente mucho Se siente mucho la tensión Vale, estamos perdidos Cuidado atrás Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Sale, sale, sale Por un poco, por un poco Me cuesta trabajo acostumbrarnos a los controles No Lo que me da risa es que están bien felices Disparándole a todo lo que les asusta ¿Saben qué voy a hacer? Mejor yo me llevo la pistola para estar a las vivas Mejor yo me llevo el arma y ustedes alumbran Sí Aquí está probado Ahora vamos a ir hacia acá al fondo Ok, sigamos a sacarlos Él sabe Me va a la... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al menos, al menos Él sabe decir que vamos a sacarlos Él sabe decir que vamos a sacarlos Aguas, 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 aguas ¿Qué es eso? Ya, 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 alumbren Alumbren, alumbren No manches No te voy a darlo Sí De estar, aquí estoy alumbrando Aquí estoy alumbrando Ah, me quedé solito Vamos a un regreso Sale Vale, aquí estoy delante de Frost Perdón, atrás de Frost Vayan, vayan al botiquín Sale, sale Casi me matan Dos llevamos arma Y dos que lleven iluminación, ¿no? Vente Vale, voy a llevar yo la pistola Sale, vamos, vamos Yo llamo pistola, Carlos Ok, vamos a empezar a hacer eso rápido Porque no es fácil Ya, ya no apareció Los sonidos de Screamer son más molestos que molestan más de lo que asustan Sí Debería aquí haber algo malo Cuidado Pasen, pasen No, no pasa nada No, era Sonic, era Sonic Sonic, Sonic, Sonic Ya lo vi a Sonic Estuvo cañón, eh Estuvo cañón Versa Sonic Está muy difícil Muy entretenido Pero muy difícil Estoy a la puerta para Sí, a todos Brisa, el código 2836 Venga, venga Venga ¿Dónde están? Bien En el botiquín Ok Vale, que tenemos un botiquín Cuidado Cuidado Ay, ostras Vale, 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 vale Uy, uy, por un poco, ¿eh? Por un poco ¿Se trae un retraso? Ah, no, 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 no El arma Yo Sobres, voy a seguir a Frost Sí, igual estoy siguiendo Yo también Yo no tengo ni idea ¿Se quedó alguien en la puerta? ¿Se quedó la otra llave? Es que no veo nada No veo nada Porque no alumbra ¿Qué pasa si le disparo a Pachón? Nada No, no, no No lo hagas No lo hagas No pasa nada ¿No? Tengo miedo, tengo miedo No, no pasa nada No dispara No pasa nada No, no pasa nada ¡Aire! Ya cerrado Menos mal, menos mal, menos mal Puede ser matado Ya ¿Cómo no nos encontráramos Una escopeta o algo así? Sí, sería genial Necesito los números Pero no me dejo A ponerlos Uf, es que los unidos están pero Al cien por cien Cojones Cada muñeco tendrán como artículo ¿Cómo encuentro esos muñecos? En tu mapa podrás ver dónde están Los muñecos Tenemos que copiar Ahí están ahí Y encontremos A la puerta Encontrar Carga, carga Ahí está Uf, oh, gris Vale, uno menos Uno menos Algo viene, algo viene Algo viene, algo viene Algo viene, algo viene Algo viene Deberás tener Un taser Tenemos que encontrar un taser No Ese taser está escondido en ningún lugar En un lugar Hay un bicho Un bicho muy sano Tenemos que encontrar un taser Y si alguien se encarga de encontrar Sale, lo acabamos Bien, testar Bien, testar Cúrate, testar Cúrate, cúrate Me mató, güey Me mató Maldito bicho No manches, ando solo Ando solo Ando solo ¿Quién viene por mí? Ando solo ¿Quién viene por mí? Ahorita vamos Ahorita vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a revisar No ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es ese? No sé ¿Cómo sé dónde estoy? ¿Cómo sé dónde estoy? No, no, no No me identifico Agarré esa cosa, güey ¿Ves? Por un momento Creí que Chicos, tengo que avanzar Tengo que avanzar No veo nada No sé Izquierda Creo que por acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me encontré con un screamer En el número 6 Rayos Rayos No sé dónde estoy Estoy cargado Es mal tener esto A todo volumen Sí Yo le bajé Ay, hijo de puta Tengo un botiquín Verdad Un momento Ya encontré a Carlos Ya encontré a Carlos Ya los encontré Ya los encontré Uff Menos mal Menos mal Vale, voy con la pistola Vamos a dar la vuelta También Llegamos a la entrada Vale Vamos a dar la vuelta Y es literal Otra A veces esta cosa Acaban tus muertos Ah, no me quedan ¿Dónde estoy? Ah, ay Muere, muere Está cañón, eh Está cañón, está cañón No debo perder los premios ¿No? Ya no los veo Ya no los veo ¿Dónde están? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, que eso es juego Para niños Aquí, yo, Sonic No, no, Sonic ¿Dónde está cañón? Hasta ahorita no se nos ha parecido nada De otro ciento Que fue dos veces la del concurso ¿Dónde está cañón? ¿Dónde está cañón? Vale, vale ¿Dónde está cañón? ¿Dónde está cañón? ¿Dónde está cañón? ¿Dónde está cañón?